El gran desencuentro de Maciel y Jorge Javier Vázquez en Sábado de Luz. Tienes la cabeza fatal. Maciel ha protagonizado un momento de tensión con Jorge Javier Vázquez en Sábado de Luz, por Irene Montero y Pablo Iglesias. Maciel se sentaba este sábado por la noche en Sábado de Luz, a pecho descubierto y sin censura, tal y como cebaban en la promo oficial. Estaba dispuesta a hablar de todo sin tapujos y es precisamente lo que ha hecho. En el arranque de la entrevista con Jorge Javier Vázquez, con el que ha mantenido un tenso encontronazo al principio del programa. El motivo al hablar de Pablo Iglesias y Irene Montero. La cantante ha confesado que no soporta a la ministra de Igualdad. Cada vez que abre la boca me pongo de mala leche, decía. Y también ha afiado al vicepresidente, que ahora, en el momento en el que nos encontramos, por la pandemia del virus, ocupe su tiempo en debatir entre monarquía y república. El caso es que, en un momento determinado de su intervención, Maciel ha señalado directamente al presentador y ha mostrado su disconformidad, de alguna manera con las simpatías que mostraba Jorge Javier con Irene Montero, le ha venido a reprochar esa intimidad que deja caer con ella. Algo que ha sorprendido al propio Jorge, que lo ha negado en rotundo. Ella se refería a unas palabras que escribió en su blog de lecturas, donde decía que cada mañana a las ocho, Iglesia le despertaba con una llamada. Eso quedó grabado en la memoria de Maciel, y por eso se lo ha sacado a relucir. De inmediato, Jorge lo ha desmentido y ha dicho que aquello era tan solo una ironía, una fabulación. Sin embargo, Maciel ha continuado su queja y ha resaltado después que la relación que tienen, que haber porque Irene ha participado varias veces en el programa. Vienes con la cabeza fatal. En ese sentido, Jorge se ha defendido diciendo que durante el confinamiento también pasaron otros políticos como Díaz Ayuso o la ministra de Hacienda, María José, Jesús Montero. Con toda la tensión, ha ido en aumento hasta que Maciel también le ha criticado aquella tarde en la que Jorge dijo que Sálvame era un programa de rojos y maricones. En fin, una serie de dardos que no gustaba nada a un Jorge cada vez más nervioso y alterado. Incluso se ha levantado de la silla y ha empezado a hacer aspavientos muy enfadado mientras le ha dicho frases como que había ido al programa con la cabeza fatal. Las redes reaccionan al tenso momento. Maciel en dos minutos ha desmontado a Jorge Javier. Otro tuit. Pelotazo para mi body. Al escuchar a esta señora, olé y olé. Me encanta. Jódete, pequeño dictador. Que te está dando en todos los dientes. Otro tuit. La entrevista de Maciel en Sábado de Luz tiene toda la pinta de no acabar bien. A Jorge Javier ya se le están calentando los cascos y en cualquier momento acaban como acabó con Belén Esteban. Otro tuit. Jorge Javier siendo sectario porque Maciel ya no es roja. Bueno, o como es esto. Otro tuit. Jorge Javier se pone ya tenso porque ni Maciel está para las subnormalidades de su amigo Iglesias. Otro tuit. Solo acepto que hablen de política si Jorge Javier y Maciel terminan moñiándose por todo el plato. Otro tuit. Peligro. Está pasando límites hablando de política. La Maciel está a punto de hacerle el la 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 a Jorge Javier. Otro tuit. Con lo sectario y intolerante que Jorge Javier, que esté la Maciel metiéndose con su amigo Pablo Iglesias e Irene Montero, le debe estar sentando fatal y deseando que se largue. Pues bueno, estos son los tuits y esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!